¿Sabía usted que el GAT Municipal de Catamayo subsidia el 81.5% en el pago del servicio básico del agua potable? Esto significa que en actualidad estamos pagando por metro cúbico de agua 6 centavos de dólar, cuando en realidad el municipio gasta 35 centavos por el mismo metro cúbico. Entonces, ¿cuánto crees tú que deberíamos pagar por el metro cúbico de agua? Hablamos de una nivelación progresiva del precio del agua, una medida que esta administración la asume con responsabilidad. Es tiempo de ser comprometidos con el cuidado del líquido vital, que es un recurso no renovable. Agua que ahorramos es agua que no pagamos. Sé transparente, sé agua, sé vida.